¿Qué son las comunidades de paz en Colombia? ¿Qué han estado en continuidad durante la historia de este país? De acuerdo al informe entregado el 28 de junio por la Comisión de la Verdad, se cuenta precisamente que hay aproximadamente 500.000 personas asesinadas y 121.000 desapariciones forzadas. Tan solo el 1.5% de estas personas que fueron asesinadas eran combatientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de la población era población civil. Las que más han sido afectadas han sido los campesinos, las personas afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, los niños. Digamos una comunidad en general que ha tenido que vivir con el conflicto. Sin embargo, a través de los años, Colombia también ha generado procesos de resistencia. Las comunidades de paz no tienen un significado específico, pero también podemos decir que son aquellas que buscan precisamente alcanzar el derecho a la paz. Desde la no violencia, son organizaciones que no tienen vínculos con los grupos armados, que no tienen un escenario con las armas ni con el conflicto. Y por el otro lado, también han hecho procesos de resistencia muy importantes. Esto quiere decir también que esas necesidades y esos planes de vida también de estas organizaciones están enfocados a alcanzar la paz a través de la justicia social, a través de las garantías de derechos, a través de la participación ciudadana, a través de la democracia, a través del arte. Y por eso es que en Colombia vemos un sinnúmero de organizaciones de sociedad civil, de mujeres, de comunidades étnicas, de precisamente fundaciones de arte, intentando también, de comunidades de víctimas también, intentando alcanzar la paz en nuestro país para lograr la transformación, para lograr ese cambio y para romper con ese cuenco cultural de la violencia que históricamente ha marcado a Colombia. En este largo conflicto, muchas comunidades han resistido a la violencia, lo han hecho de manera autónoma, rescatando toda su fuerza comunitaria, su organización y su empeño de permanecer en su territorio de manera digna y en el marco de su vida familiar y comunitaria. Es importante rescatar estas experiencias para entender que la violencia, que ha sido tan persistente en muchos territorios hasta el día de hoy, también ha contado con unas comunidades que han optado de manera civilista por alejarse de la violencia, por pedir respeto a los actores armados, por mantener su autonomía. Bueno, no todas las comunidades lo han logrado, entonces siempre que pensemos en estos fenómenos pues tenemos que pensar en un arco iris de procesos y de realidades. Pero en el caso colombiano es muy importante, como lo ha sido en otros contextos internacionales, es muy importante reconocer aquellas comunidades que le han dicho a los actores armados que lo respeten, que no entren a su territorio, que no utilicen sus recursos, que no vinculen a sus jóvenes, en fin, toda una serie de reclamos desde la autonomía. Yo creo que hay mucha documentación, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la experiencia del CARARE, la Asociación de Trabajadores Campesinos del CARARE en Magdalena Medio, una experiencia del principio de los años 80, donde una comunidad dijo no queremos ni a la guerrilla ni a los paramilitares, queremos que nos respeten. Y esas organizaciones fueron atropelladas, muchos de sus líderes fueron asesinados. Ahí recuerdo el señor Barajas y ahí murió Silvia Duzán, por ejemplo. Recuerdo las experiencias promovidas por la Organización Indígena de Antioquia en los años 90, en medio de la década más intensa del conflicto, donde ellos, la Organización Indígena de Antioquia, levantó la bandera de la autonomía, del respeto. Y así uno podría documentar muchas experiencias comunitarias donde ha habido un mensaje de civilidad y de no involucramiento en la violencia. Yo creo que es muy importante que se rescaten estas experiencias, que se vean sus procesos, que se vean sus logros, sus limitaciones. Los imaginarios atávicos, desde la perspectiva de las epistemologías feministas, dan cuenta de la necesidad actual de un cambio y de contemplar una representación diferente al patriarcal. Y los imaginarios configurados, según María Constanza Maya Cayón, en 2018, página 14. Ahora bien, la violencia de género incorpora varios aspectos, iniciando desde varios imaginarios atávicos perceptibles en diferentes fenómenos. Algunos son asociadas a dinámicas territoriales, asuntos políticos, laborales, sociales y relacionados al orden mundial. Estos aspectos permitieron andar otras con dimensiones diferentes, como la violencia de género, violencia intrafamiliar, desigualdades sociales, en fin. Son todos estos aspectos, con una sumatoria de otros, los que permitieron reconocer cuando se sentan la mirada en los imaginarios atávicos. Además, por otro lado, en los resultados del informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU 2019 menciona que el 95% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental y violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. Estas cifras no incluyen el acoso sexual. Página 14, Juan Felipe Guzmán, María Alejandra Campos, Aiceo, Maud y Soledad Ortega, 2020. Se hace necesario apelar en distintos procesos del orden político mundial. Se considera que esta afecta a diferentes mujeres, desde la más joven a la señora de más edad. De acuerdo a lo anterior, es necesario hacer alusión. En el contexto internacional, investigaciones como las realizadas por la Organización Mundial de la Salud 2018, las mujeres son las mayores víctimas de maltrato y denigraciones en el mundo. La mayoría de casos ha padecido violencia sexual, mutilaciones en algunas partes de su cuerpo, en especial en órganos sexuales, denigraciones, trata de blanca y la mayoría de ellas ha sido víctima desde niñas, pasando hasta muerte. Según los resultados del informe, se tiene que las mujeres son las más afectadas en situaciones de trata de mujeres en un 51% en el mundo. Como también se tiene que el 71% de las mujeres víctimas son niñas y son agredidas sexualmente. Juan Felipe Guzmán, Alejandra Campos Caicedo, Maud y Soledad Ortega, 2020. En sí, uno de los principales aspectos a indagar es la falta de competencias humanas para desarrollar conciencia sobre los espacios y en el entorno de cada individuo. Porque poca educación en la actualidad se dirige o desarrolla sentido de solidaridad, si se quiere lo actual y que entra a denotar asuntos de la crisis civilizatoria, si se toma la educación como un punto de partida, pues se podría considerar que hace parte de la falta de competencias humanas que se menciona frente a las problemáticas que le rodeen. Bueno, y precisamente esas comunidades de las que hablaba Lucho y todo ese escenario de la construcción de la paz, es muy importante ver cómo en Colombia las mujeres también han jugado un papel muy importante en el territorio, han logrado también contribuir a la transformación y alcanzar la paz. Por ejemplo, en el marco del acuerdo de paz, este acuerdo de paz, digamos, también tiene un componente muy importante que tiene que ver con el tema de género, donde las mujeres tienen precisamente también esa posibilidad de garantizar su participación política y de incidencia en los escenarios, pues digamos que precisamente para incluir la agenda pública. En este caso, hoy quiero también contarles que pues Colombia ha tenido momentos importantes en que las mujeres han participado, como ha sido por ejemplo todo el escenario con las madres de Sobacha, es un ejercicio muy duro, pero pues que estas mujeres a través de la no violencia, a través de la resistencia, a través de alcanzar esa lucha social, pues han hecho cosas muy importantes por la búsqueda de sus hijos y también acceder a la justicia. Por otro lado, también tenemos la organización Asofavida en el municipio de Saravena, es una organización que en su mayoría son madres buscadoras de personas desaparecidas y que han tenido también unos procesos muy fuertes en temas de resistencia, en buscar a sus familiares, en lograr incidir, pero también en acompañarse, en generar procesos sororos y hacer procesos precisamente a través también del arte, de la cultura, de la necesidad de sensibilizar a una comunidad que no conoce, que es precisamente la desaparición forzada. Y por último, pues queremos también contarles que en Arauca hay múltiples de organizaciones de mujeres, de organizaciones de mujeres también diversas, mujeres LGBTI, que han marcado la historia en nuestro territorio. Bueno, soy Jamie Juliette Suárez Ochoa, de Nosotras para Nosotras Arauca, lideresa y defensora de derechos humanos de acá, del municipio de Saravena. Pertenezco a este espacio autónomo departamental de mujeres, que así nos denominamos este Círculo de Mujeres, desde el 2019, desde época electoral que empezamos a darlo a conocer con otras compañeras y tuvimos la oportunidad de compartir. Este espacio surgió aproximadamente en el 2018, cuando diferentes mujeres de lideresas y de otras organizaciones del municipio y del departamento se dieron a la tarea de buscar un espacio donde las mujeres, sin tener que estar asociadas o pertener a una asociación, podían acercarse a la institucionalidad, conseguir como esas redes de apoyo entre nosotras mismas y poder hacer una reivindicación a nuestros derechos. Es por eso que surge el espacio autónomo, ya existía la red departamental de mujeres, pero para pertenecer a ella tendrías que pertenecer a una asociación de mujeres o a una organización de mujeres. Pero había muchas compañeras como yo, que hacíamos un trabajo individual, pero de cierta manera también colectivo, apoyando a otras mujeres, ayudándolas a solucionar muchas de sus inquietudes, bueno, hacer un trabajo de liderazgo y de mejoramiento de la calidad de vida y reivindicación de nuestros derechos. Fue así como se fue quedando y se fue fortaleciendo este espacio que hoy tiene gran injerencia en muchas de las respuestas institucionales a nuestros derechos. Consolidamos una agenda que hemos dado a conocer a la institucionalidad de cada municipio y del departamento buscando las garantías de derechos y que la respuesta institucional esté acorde a nuestras necesidades y a las solicitudes de las mujeres del departamento de Arauca. Gracias.